Bienvenidos al curso de circuitos eléctricos. El curso de circuitos eléctricos se encarga de analizar el comportamiento de los diferentes parámetros que intervienen en los elementos que conforman este circuito eléctrico. Los elementos que conforman el circuito eléctrico son varios. Puede ser resistencias, inductancias, capacitantes. Por ejemplo, una cocina eléctrica se puede reemplazar por una resistencia. Asimismo también un motor que está compuesto por bobinados tiene su modelo matemático que es una inductancia con una resistencia. Al representar estos equipos con sus modelos matemáticos se va a obtener un circuito en la cual aplicando las leyes y teoremas aprendidas en este curso podremos saber el comportamiento de la corriente y voltaje en cada elemento. Como sabemos, en nuestra vida diaria estamos en contacto con diferentes equipos eléctricos como son el celular, la laptop, el refrigerador y muchos otros más que se encuentran por ejemplo en los centros médicos como son los rayos X, resonancia y otros muchos más que podemos hablar. Todos estos equipos funcionan con energía eléctrica, estos equipos en su interior llevan circuitos eléctricos ya sea simples o complejos como por ejemplo una linterna tiene un circuito eléctrico simple a comparación en una laptop presenta circuitos en una placa que es un poco más complejo una aplicación importante por ejemplo es el ventilador en los carros se regula el ventilador como podemos observar en esta imagen la velocidad del ventilador es regulable pero ¿cómo podemos lograr esto? es mediante un diseño de diseño de resistencia con la cual podemos limitar la corriente y con esto la velocidad como puedes ver acá en esta imagen se presenta un circuito con tres resistencias estas tres resistencias limitan la corriente que va a ir al motor entonces dependiendo que posición tú elijas se va a eliminar esta resistencia R3 o R2 por ejemplo si yo elijo la posición 3 viene la corriente y solo va a pasar y solo va a pasar por la resistencia R1 y al tener un menor valor la corriente va a ser más con respecto a las demás y la velocidad de este motor se va a incrementar si yo elijo la corriente va a circular sin ninguna resistencia de por medio y este motor va a funcionar a plena carga dando así su mayor velocidad entonces va a funcionar a la corriente y esto se va a funcionar a la corriente y esto se lo conoce como un divisor de voltaje entonces si se dan cuenta estos circuitos el curso de circuitos eléctricos se aplica ¿no? en nuestra vida cotidiana acá una pregunta curiosa ¿por qué las aves no se electrocutan en los cables de alta tensión? cuando vamos de paseo o de viaje vemos que hay aves que están sentadas en los cables de alta tensión estos cables de alta tensión no tienen recubrimiento alguno entonces ¿pero por qué no se electrocutan estas aves? para que haya circulación de corriente en una carga cualquiera es necesario que el conductor que ven en esta figura cierra el circuito con esta otra con este otro conductor o también puede cerrar circuito con tierra pero como ven aquí la ave no cierra circuito con ninguno de estos ¿no? si esta ave tuviera una ala bien grande y al momento de expander su ala chocaría con este cable entonces estaría cerrando circuito y toda la corriente transitaría por el cuerpo de la ave quemándolo en corto circuitano entonces como es tan pequeño no hace contacto con este cable ni con masa no pasa no sucede en ningún corto circuito si nosotros del mismo modo nos colgamos con las dos manos de estos dos cables sin hacer contacto con este otro conductor o con con la masa del mismo modo no nos sucedería nada ¿no? entonces no hay un camino alternativo de retorno es por eso que la ave no sufre ningún accidente no es porque ella tenga una patita no bien aislante no es por eso entonces es una explicación de por qué las aves no sufren quemaduras o corto circuito mi nombre es Huilder Jorge Ildiaxabruno soy ingeniero electricista de profesión estoy cruzando el tercer semestre de maestría con mención en sistemas eléctricos de distribución de la UNSV soy técnico mecánico de mantenimiento estudiado en Ensenati a lo largo de mi vida profesional me desempeño como supervisor de proyectos trabajé en la empresa MIP Ingeniero SAC que brinda servicios a unidades mineras soy docente de educación técnica dos años y educación universitaria dos años me gusta la lectura y elaboración de planos eléctricos así como el conexionado de circuitos eléctricos espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender bienvenido gracias 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 gracias